hola gente como esta mi nombre es michi este yo queria hacer una unos videos una serie de videos este enseñandoles las botas que ha colectado en estos años van a hacer unos shorts este video va a ser el video de las botas mantarrayas que son las primeras botas que agarre que son piel este original y estos son marca cuadra size 8 y medio osea aqui se ve cuadra so this is more like a pointed toe habia varias toes habia como un toe que estaba cuadrada habia como un rounder toe pero este toe es como una esta botas se usa mas como una como para eventos formales me gusta poner estos cuando es un evento formal pero afuera y porque abria mucho en el sol so estos estan bien sucios necesito ir a lavarlos y todo pero o a limpiarlos hola people oh sorry ok sorry se me cayeron ni modo como se sienten tan lastimados no? ok osea les iba a enseñar el cinto que me pongo con esas botas que este tambien es mandarrayas osea cuando compre la bota y el cinto los compre por 500 los dos no se si es barato o no pero pues era mi primer piel exotica y entonces no sabia mucho que me pongo con esas botas asi para que vean un este un view de como se ve esta madre pero estos pantalones son pequeños pequeños o no 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 asi que si es como una bota mas picuda mas formal este va a combinar con todo lo que me quiero lo que con lo que me pongo ahorita va a combinar con eso pero no me gusta poner botas con quinchis porque se ve la bota como muy grande y luego los quinchis si tienes piernas chiquillas entonces te van a ver las piernas chiquitas but these are my stingray boots para que vean 500 dolares en los 5 puntos allá en los ayales y los gareo mis primeros botas y los quiero y los amo y yo creo que voy a quedarme con ellos muchos años so thank you pues esos son mis botas batarraya bye bye